americana, impartiendo las materias de teoría jurídica avanzada y gestión del conocimiento respectivamente. Tiene la distinción con el nombramiento como investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYD y sus líneas de investigación, aplicación y generación del conocimiento son complejidad en las ciencias sociales, filosofía y epistemología jurídica, argumentación y hermenéutica en las ciencias sociales. Seas bienvenida doctora. Otra cosa que no dice aquí en su semblanza curricular, pero yo les comento es que la generación en la cual ella egresó fue el promedio más alto en el doctorado, egresó del doctorado con promedio justamente de 10.0 y pues bueno, es un honor el tenerte aquí, esta es tu casa el taller de análisis de sentencias y pues es un gusto tener gente de ese nivel de calidad que tienes tú sin más preámbulo y pues entrando ya al tema que es el que nos interesa escuchar a todas y a todos por favor, tienes el uso de la palabra la licenciada Mónica Anaí Díaz Montoya nos apoya en la coordinación de este evento igualmente aprovecho para agradecer públicamente pues los buenos oficios de la licenciada Mónica que siempre pues de alguna manera en la parte práctica ella es la que hace posible que estos ejercicios se puedan dar muchas gracias Mónica y pues adelante tienes el uso de la palabra Bárbara y seas bienvenida muchas gracias doctor rápidamente quiero agradecer la invitación que me hace para mí es un honor poder participar en este taller siempre a la disposición de lo que usted me solicite siempre ha sido un compañero y mi profesor fue mi profesor en algún momento en la facultad en el doctorado le agradezco y pues agradezco por la invitación que me hace vamos a comenzar con este con el tema para poder pues participar y que también los participantes que están ahorita escuchándonos pues ya puedan saber sobre qué vamos a hablar adelante gracias doctor bueno habría que checar primero algunos datos de la sentencia que ustedes tienen en sus manos hay que checar que es una sentencia colombiana del año 2014 con el numeral 970 mencionada como acción tutelada instaurada el caso es Julia contra Comeva EPS el tema que vamos a tratar como ustedes lo ven en pantalla hay reflexiones sobre el activismo judicial en referencia a una resolución colombiana pasaríamos a la primera diapositiva donde la segunda donde hablamos precisamente de estos antecedentes y puntos medulares del caso habría que tomar en cuenta que la parte actora el 5 de julio del año 2013 que es la señora Julia pues interpone esta acción de tutela contra Comeva Comeva es una cooperativa médica del Valle y de profesiones de Colombia que precisamente procura en procura de su protección de derechos fundamentales a la vida y a la muerte digna la parte actora lo que hace es referirse al artículo 11 de la constitución colombiana donde se habla sobre el derecho de que la vida es inviolable entonces ella sostiene que precisamente ve vulnerado por esta cuestión de la cooperativa pues su derecho fundamental a la vida y a morir de forma la peticionaria pues sostiene que padeció una enfermedad terminal como ustedes lo podrán haber visto en la sentencia que comprometía pues gravemente todas sus funciones vitales en el año 2008 pues la clínica de cancerología clínica vida le detecta lo que es conocido como un cáncer de colon para el año 2010 su enfermedad pues hizo lo que se denomina progresión en pelvis es decir metástasis por lo cual pues se somete a una intervención quirúrgica llamada hemicolectomía que al igual que a sesiones de quimioterapia se somete lo que es la parte actora después pasan dos años y en el mes de febrero del año 2012 la actora pues manifiesta su voluntad de ya no recibir más ciclos de tratamiento pues la causa precisamente es porque todos estos tratamientos a los que ya se somete pues le generan intensa astenia ademia cefalia náuseas vómitos efectos secundarios que precisamente pues la hacen ya depender de terceras personas para poder realizar sus actividades cotidianas como quinto punto tenemos que en los meses posteriores pues la parte actora es hospitalizada se presentaba ya con un cuadro de obstrucción intestinal necesitaba apoyo para su cuidado padecía ya de dolores severos ya para el 4 de junio del año 2013 un médico oncólogo de esta clínica misma clínica vida pues deja la constancia de que el cáncer que padecía pues ya hasta este momento le había hecho perder precisamente alrededor de 13 kilos ya estaba en una franca progresión y pues ya el deterioramiento funcional y de su calidad de vida pues ya era ya no era soportable por lo cual lo que él decide este especialista pues es suministrarle ya cuidados paliativos por esta cuestión en varias oportunidades esta la parte actora es decir la señora Julia le pide a su especialista pues que le practique el procedimiento de eutanasia no obstante pues el médico le expresa que no puede aplicar esta cuestión porque pues va en contra de lo que él de lo que él profesa lo que es la señora Julia o la parte actora alega que para el efecto existe una decisión por parte de la corte constitucional colombiana en el que existe una sentencia con el numeral C 239 del año 1997 donde se solicitó ante el juez de tutela amparar su derecho a la vida digna es decir ella pide que se tome en consideración esta sentencia ya existente para que pues le puedan aplicar lo que es la eutanasia todos los dolores que ella ya padece y poder gozar de esta parte que denomina materia pasamos entonces a la cuestión de la parte demandada que es precisamente la diapositiva que estamos viendo que alega la parte demandada bueno mediante el escrito que presentan que es precisamente comeva solicitó pues negar esta parte de acción de tutela promovida por la la señora julia ya que no existe un procedimiento de regulación de eutanasia entonces solicita la vinculación al proceso del ministerio de salud y de protección para que pues ellos directamente se hagan responsables de dar efectividad a la sentencia para que pues ellos resuelvan respecto a esta reglamentación que no existe la decisión del accionante pues precisamente presenta ciertos dilemas políticos y jurídicos que nosotros vamos a observar comeva no es la entidad competente para determinar si la paciente sufre de una enfermedad terminal eso es lo que ellos aluden pues sus funciones son precisamente o netamente administrativas adicionalmente también la parte demandante alude que tampoco puede decidir si los dolores que padece la señora son insoportables ya que ellos dicen de forma textual que el dolor es un síntoma desagradable que puede manifestarse de muchas formas entonces solamente los médicos encargados podrán determinar el grado de intensidad de dichos dolores también señala que la negativa del médico tratante se da en cuestión de que precisamente la cuestión de eutanasia pues obedece a una cuestión personal como lo veíamos él en su cuestión de objeción de conciencia se opone a esta cuestión de poder aplicar lo que es la eutanasia luego entonces tenemos en esta misma línea el fallo de la primera instancia la primera instancia que es el juzgado decimos municipal de la ciudad de Medellín lo que hace es que el día 23 de julio del año 2013 resino tutelar los derechos fundamentales invocados por la actora en otros términos ante la petición de un usuario de poner fin a la vida así lo pone no se sabría ciencia cierta el protocolo para seguir tal efecto como tampoco se pueden dar los criterios auxiliares por el contrario lo que puntualizan es que la vida es un derecho inviolable que no admite excepciones infiere también que no existe norma aplicable al caso a pesar de que exista que mencionábamos en 1997 lo que ellos dicen es que no existe precisamente ese protocolo de salud para la aplicación de la eutanasia y no existe tampoco un informe que el juzgado en su momento podría tener como materia probatoria para verificar esos requisitos que se solicitan para la práctica de la eutanasia ¿qué es lo que las consideraciones y fundamentos que la corte va a tomar entonces en este caso al llegar a esta segunda instancia pues ellos lo que dicen es que las principales reglas que ha fijado fija la corte sobre carencia actual del objeto es decir específicamente este parece ser un tema ineludible para la para la corte colombiana a partir de la exposición de los hechos que se señalan en el trámite de la instancia desafortunadamente cuando llega a este segundo tiempo como ustedes lo pueden ver a esta segunda instancia pues la la demanda la actora pues fallece y entonces de forma metodológica y argumentativa pues se queda sin materia de tutela es decir el artículo 86 de la constitución colombiana dice que el objeto de la acción de tutela consiste en la protección expedita de los derechos fundamentales y precisamente al quedarse sin esta acción pues el proceso debería haber terminado pero la corte la corte colombiana lo que hace precisamente es mencionar que existen dos derechos vulnerados amenazados nos menciona precisamente que se habla de un daño que se debe tratar de evitar y nos dice de esta forma se pronuncia sobre la vulneración acaecida en los derechos fundamentales lesionados y nos dice que va a invocar las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se puedan producir en el futuro y por tanto proteger la dimensión objetiva de los derechos que se desconocieron entonces lo que hace la corte precisamente es a pesar de quedarse sin objeto lo que hacen ellos es resolver y también nos mencionan precisamente que el daño que se causó al accionante consistió en el sufrimiento físico y psicológico que debió padecer hasta el día de su muerte y es por eso que los llevan a realizar lo que es precisamente esta resolución avanzando lo que nos comentan es precisamente que no obstante como quiera que el juez de la primera instancia denegó la protección de su derecho fundamental a la vida digna el perjuicio que se pretendía evitar mediante esta solicitud de amparo que se metió solo cesó con su fallecimiento entonces aclara que no se no se concreta con la muerte eso es lo que ellos fundamentan no se concreta con la muerte entonces va más allá de toda duda razonable y lo que se hace precisamente es que la sala al revisar esto se concretó precisamente no en la muerte de la persona sino en el dolor el accionante sufrió en razón de la negativa médica de practicar el procedimiento de eutanasia entonces después la corte lo que nos menciona es que de acuerdo con la sentencia que mencionamos anteriormente la 239 de 1997 precisamente se condena en esta sentencia a una persona es precisamente a no prolongar por un tiempo escaso su existencia cuando no lo desea y padece profundas aflicciones equivale no solo a un trato cruel inhumano y entonces lo que hace es basarse en la constitución política colombiana en el artículo 12 donde se prohíbe precisamente queda prohibido la anulación de la dignidad y de la autonomía como sujeto moral luego entonces esto obliga a que la sala no solo se pronuncie sobre el fondo de la vulneración de derechos fundamentales sino que además adopte las medidas necesarias para evitar situaciones similares que se produzcan en el artículo luego él va a reiterar alrededor de tres veces en la sentencia diciendo precisamente que deben de pronunciarse para poder evitar diversas o alguna otra violación similar en el futuro después la sentencia nos hace una relatoría rápida de lo que es las distintas definiciones de distanacia distanacia entre otros conceptos alrededor de la sentencia pero lo que nos lo que nos interesaría aquí revisar es precisamente después de esa parte se hace una discusión que pone en la sentencia sobre el vivir y el derecho a morir dignamente ok entonces que nos dice la corte colombiana nos dice que la dignidad humana como principio y como valor constitucional es el fundamento para despenalizar precisamente el homicidio por piedad esto esto se toma precisamente también en la sentencia 239 del 97 es decir que se debe de cumplir con ciertas condiciones y se debe de reconocer el derecho a morir dignamente entonces la corte lo que sostiene es que el derecho a la dignidad humana no solamente va a garantizar el derecho a la vida sino que de forma autónoma va a garantizar también el derecho a una muerte digno nos menciona de forma literal es implica vivir adecuadamente en condiciones de dignidad y cuando ya no existen esas condiciones de dignidad pues entonces lo que procede es la cuestión de la muerte también nos menciona que en este caso el estado no puede oponerse o no debe oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita la ayuda para morir cuando sufre alguna enfermedad terminal que provoca dolores insoportables e incompatibles con su dignidad después de esta parte a la que hace referencia precisamente la sentencia que estamos en en comento retoma la la sentencia de 239 del año 97 y aquí nos dice cómo las las discusiones en estas sentencias se llevan a cabo para lograr lo que es la despenalizar la eutanasia en Colombia con esa intensidad sobre todo en los años 90 la corte lo que hace es precisamente en esta ocasión no sólo sostener que la eutanasia y otras prácticas médicas son necesarias bajo determinadas condiciones y no no son un delito sino que lo que van a reconocer es precisamente nuevamente y reiterativamente lo que es el derecho a morir dignamente igualmente se fijan algunos criterios para que el legislador en esta sentencia reglamente ese derecho derecho a la eutanasia y derecho a la muerte digna y establecer pausas criterios y procedimientos para que se pudiese materializar es así que en el año de 1997 se presenta la inconstitucionalidad en contra del artículo 326 del decreto 100 de colombiano en el que precisamente el texto acusado pues definía el homicidio por piedad de la siguiente manera el que matara a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesiones corporales enfermedad grave o incurable incurrirá en prisión de 6 a 3 años y es precisamente cuando realizan esta reforma a través de esta sentencia es de ahí precisamente que la dignidad humana surge como principio y valor constitucional que debe de ser fundamento para precisamente despenalizar ese homicidio que vemos en este artículo 326 por las cuestiones de piedad así lo sostuvo lo sostiene la corte en ese momento cuando sostuvo que a pesar de que la vida es necesaria para el bose de otros derechos lo mismo sucede con la dignidad humana y entonces se vuelve a reiterar precisamente que la dignidad humana implica el vivir adecuadamente incondicional y en caso de no estar en esa tesitura puedes poder acceder a la parte de lo que es la eutanasia a través de lo que es una muerte y entonces nos dice precisamente hace una interpretación la corte diciendo que bajo ese panorama pues la constitución no solo va a proteger la vida sino también otros derechos y nos menciona por eso ninguno de los derechos es absoluto cada garantizacional debe verse en concreto pues dependiendo de las circunstancias particulares de los casos su restricción será mayor o menor y en el caso de la vida es por eso que la corte desde sus inicios considera limitarla para salvaguardar otros derechos sobre todo el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía personal y es aquí donde la muerte digna entra como un derecho fundamental autónomo así mencionado precisamente por lo que es la corte constitucional en su interpretación luego también menciona que es el deber constitucional del estado dar protección de la vida desde ser compatible con otros derechos como la dignidad y la autonomía otra vez vuelve a hacer esta reiteración de que el paciente que desea morir en forma digna pues debe de poder acceder a dicho procedimiento y que la sentencia precisamente 239 del año 1990 exhorta al Congreso de la República para que pues realizara en ese momento los protocolos necesarios para que pues se pudiera aplicar esta cuestión de la eutanasia a través de la muerte después la lo que es la la propia sentencia que estamos en comento habla sobre el derecho fundamental a morir dignamente otra vez nos hace esta reiteración sobre la dignidad sobre las cuestiones de autonomía como sujeto moral sobre muerte digna sobre los razonamientos que la Suprema Corte pues colombiana realiza precisamente para garantizar la dignidad del ser humano eso ustedes lo pueden pues revisar o lo pudieron revisar en esta sentencia que se les hizo llegar el jean sobre todo y hay una hay una pregunta que ellos mencionan que dice precisamente en estos casos dice quién si no es la propia persona la que debe decidir cuál debería de ser el futuro de la vida porque obligar a alguien a vivir en contra de su voluntad si las personas como sujetos de derecho pueden disponer ellos mismos de su propia vida son las preguntas en las que también se fundamenta el tribunal supremo colombiano para 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 dar esta resolución y entonces nos dice que precisamente el derecho a morir dignamente pues cumple con el segundo criterio de la corte que ha dado a identificar como fundamental es decir el deber del estado de proteger la vida debe ser entonces compatible con el de dignidad humana y el de libre desarrollo de la personalidad el derecho a vivir en forma digna implica implica entonces el derecho a morir dignamente eso lo mencionan y lo sacan precisamente de la sentencia de 1997 para dar mayor fundamento a esta sentencia que estamos en cometa y entonces finalmente la muerte digna se puede traducir en un derecho subjetivo pues son identificables tanto los sujetos activos los pasivos los obligados y el contenido mínimo de la obligación si cambiamos de diapositiva podemos ver dos flechas encontradas donde veremos bueno entonces tenemos las consideraciones y fundamentos de la corte y tenemos por otro lado el activismo judicial pero antes de llegar a esta cuestión del activismo judicial vamos a revisar cuál es la solución concreta entonces qué es lo que lo que la 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 sentencia nos dice que se debe de realizar nos dice tal y como se señalaron los párrocos señalados la acción de tutela es decir ojo reconoce en principio que se pierde es decir lo que estamos viendo se pierde el sentido cuando quiera que durante el trámite del amparo que es lo que estamos viendo la situación a la amenaza o vulneración del derecho fundamental es superada esa circunstancia será porque ocurre el fenómeno de la carencia actual del objeto que a su vez se presentan dos hipótesis hecho superado y daño consumado es decir será el hecho superado porque desafortunadamente la actora pues fallece en el momento en el que se está tratando de dar resolución a esta a esta sentencia ¿no? y entonces ¿qué hace la corte? bueno pues la corte lo que dice es que dice el primer evento no se exige al post constitucional un pronunciamiento de fondo es decir al hecho superado en el segundo sí dice el daño consumado la razón es simple cuando se presenta un daño consumado la vulneración del derecho fundamental se causó motivo por el cual se deben o bien adoptar las medidas para resarcir el daño o dar las órdenes pertinentes para que en el futuro no se presenten situaciones de iguales características entonces la interpretación que hace la corte es decir bueno espera existe un daño consumado y por lo tanto por lo tanto entonces nosotros tenemos como sala del tribunal superior pues que evitar que otra vez vuelva a generar el daño que se generó ¿no? entonces en el caso concreto lo dicen así fallece la señora Julia en el trámite de esta pretensión o la presente acción de tutela sin embargo pues la sala considera que no es suficiente para dejar de pronunciar sobre el fondo cuando debió de haberlo hecho especialmente porque se deben de fijar las reglas relativas para el procedimiento de eutanasia para poder garantizar el derecho a morir dignamente y evitar la ausencia de legislación y que se diluyan las garantías fundamentales de las personas que deciden tomar esa decisión eso es lo que argumenta precisamente esta sala en esta sentencia entonces la sala no encuentra justificación para que no se pueda resolver esta resolución y entonces pues se da a esa tarea ¿no? dice que la ausencia de legislación no constituye razón suficiente para negarse a garantizar los derechos de la peticionaria es decir no hay legislación pero pues eso no implica que no tengamos que resolver entonces tenemos que resolver por este motivo la sala considera que se va a garantizar el goce de los derechos fundamentales a través de ciertas providencias y se darán algunas pautas normativas para facilitar su ejercicio es decir aparte de dar la resolución dice que va a dar ciertas pautas normativas que el congreso de la república en el desarrollo de las cláusulas deberá tomar en consideración ciertas directrices que deberán tomar en consideración y nos dice la constatación de la vulneración del derecho impone a la sala el deber de pronunciarse de fondo y fijar reglas mínimas y entonces fija ciertas reglas mínimas para garantizar el derecho a morir y cuáles son las reglas mínimas que ellos mencionan bueno primero que nada que el ministerio de salud va a tener el término de 30 días hábiles contados a partir de la comunicación de dicha sentencia para emitir directrices y disponer todo lo necesario para que los hospitales clínicas y cualquier otro organismo o prestadores de servicios de salud den y cumplan la sentencia y cumplan las obligaciones emitidas en esa decisión igualmente le dice al ministerio que deberá sugerir a los médicos un protocolo médico que será discutido por expertos en distintas disciplinas que hagan referencia precisamente a los procedimientos para garantizar el derecho a morir y conmigo además le da o le comenta que tiene que tener lineamientos que constate que la persona que padece una enfermedad terminal que le cause dolores intensos la persona tendrá derecho a manifestar su deseo de morir y esa voluntad deberá ser recibida por el médico que esté en turno pero además de eso si se le expresa la intención al médico de morir se debe garantizar el consentimiento precisamente de que podrá disponer de ese derecho obviamente también aquí se menciona el médico tendrá un plazo razonable para poder en 10 días preguntar al paciente si continúa en pie con esta decisión o también si el médico se quiere abstener y entonces proceder a dar pauta a otro médico que deba aplicar este procedimiento también menciona que el procedimiento será programado en el menor tiempo posible que no podrá superior a lo que el paciente indique con máximo de 15 días después de reiterada su decisión y en cualquier momento el enfermo podrá desistir de su decisión y con ello activar otras prácticas médicas como las cuestiones de cuidados palativos igualmente en el caso de que los profesionales de salud encargados intervenían en el procedimiento puedan componerse a dicho procedimiento no pueden constituirse en un obstáculo para la plena vigencia de los derechos fundamentales del paciente es decir los derechos fundamentales del paciente están por encima si se llegara a presentar alguna eventualidad dentro de las 24 horas siguientes al momento en que el médico por escrito argumenten sus razones para por las cuales realizar el procedimiento va en contravía de sus convicciones personales se va a resignar como les mencionaba a otro profesional pero pues aquí ya la sentencia nos dice el plazo nos dice que son 24 horas y contado a partir de ese momento pues se tendrá de médico ¿no? y más aún también nos da criterios que deberán tenerse en cuenta en la práctica de procedimientos que tengan como propósito garantizar el fundamento a la muerte digna y nos da precisamente ciertos criterios ¿no? prevalencia de la autonomía del paciente debe de existir celeridad debe de existir oportunidad debe de existir imparcialidad perdón y en todo caso esta providencia deberá ser interpretada con base en los criterios previstos de la sentencia 239 de 1997 luego por eso la razón de sexo esta es la sala la sala va a declarar la carencia actual del objeto por daño consumado a pesar de eso dice que no obstante como lo mencionamos nos quedamos sin objeto de tutela se tiene que cumplir con estipulado por la sentencia debido a que a que se deberán evitar futuros daños futuros daños en esa misma y se exhorta al congreso de la república para que proceda a regular el derecho fundamental a morir dignamente tomando en cuenta este pues lo que está prescrito en esta en esta providencia ¿no? si cambiamos la diapositiva podemos ver que existe entonces una pérdida de acción de la tutela contra una vulneración de derechos fundamentales prácticamente existe una ponderación de derechos donde dice abro espérame aquí lo que va a proceder es que existe una vulneración de derechos fundamentales y por tanto el hecho de que existe una pérdida de tutela y de que la ley mencione que cuando nos quedamos sin acción de tutela no tendríamos que resolver entonces ellos dicen que no y por ese sentido de que existen derechos fundamentales violentados y para evitar que se vuelva a generar ese daño pues entonces la corte se va por este segundo punto si cambiamos de diapositiva vimos ya la discusión de vivir y el derecho a morir dignamente en la en la parte anterior nada más habría que reiterar que la cuestión de la dignidad lo que hace la corte colombiana es decirnos que precisamente existe o subsiste el derecho autónomo a la muerte digna y es por ello que no se puede interponer o poner por encima el derecho a la vida sobre el derecho a la muerte digna porque estaríamos en igualdad de circunstancias dependiendo del caso concreto de que se trata volvemos a cambiar de diapositiva para avisar la retroalimentación entonces tenemos la interpretación de la corte que precisamente con los puntos que vimos la constitución no solo va a proteger el derecho a la vida sino también otros derechos es lo que mencionábamos cada garantía constitucional debe verse en concreto dependiendo del caso concreto la vida otra vez reiteramos no es un derecho supremo sino que hay otros derechos que también pueden entrar en esta cuestión como el derecho a la muerte digna que estaría en el mismo nivel cambiamos el análisis de la sentencia que ya revisamos cambiamos de diapositiva por favor que sería la 239 de 1997 que como nos mencionan los últimos puntos esta sentencia la cambiamos por favor lo que hace es la despenalización del homicidio por piedad y habría que tomar en consideración ese último punto que nos dicen en los resolutivos donde esta providencia deberá ser interpretada dice la sentencia que estamos analizando en base a los criterios adicionales que esta propia sentencia nos menciona del 97 cambiamos de diapositiva por favor hace entonces la corte la interpretación respecto a la muerte digna como derecho fundamental como buscar garantizar la dignidad del ser humano y como derecho autónomo cambiamos la solución se da otra vez en aras de lo que ya repetimos que es precisamente el daño consumado y la acción de tutela a pesar de que nos quedamos como lo mencionamos con la pérdida o carencia actual del objeto eso no importa porque el daño consumado sigue subsistiendo cambiamos los alcances de la resolución ya los vimos que es precisamente los 6.7 puntos que vimos de qué es lo que ordena hacer al Congreso de la República y al Ministerio de Salud y entonces podríamos pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a ver la siguiente interrogante nos encontramos entonces ante el llamado activismo judicial y para poder hablar de activismo judicial si pasamos a la siguiente habría que tomar en consideración a un autor que me gusta manejar que es Manuel Atienza que nos dice que el activismo judicial al ser un término un poco claro pues precisamente tenemos que analizar la obscuridad que en cierta forma aparece hablar del activismo judicial se refiere a una operación previa a la de emitir un juicio fundado en favor o en contra de la manera de entender la función judicial eso es lo primero que tendríamos que ver y un dato que él nos menciona es que ojo esto es una cuestión que a mí me llama mucho la atención es que en relación con el uso de lo que es el activismo judicial en las cortes europeas en el caso específico de España porque él es un autor español calificar a un juez o a una corte como de activismo o de activista tiene un sentido descalificatorio un juez activista en las cortes europeas es uno que actúa como no debería de actuar un juez pero pero las cosas se modifican cuando hablamos precisamente de las cuestiones o de las cortes latinoamericanas él nos menciona que él lo que ha visto es que en las cortes latinoamericanas si no siempre al menos en muchas ocasiones calificar a un juez de activista supone atribuirle una cualidad positiva porque una cualidad positiva bueno porque el juez activista es el aquel que en latinoamérica se toma en serio lo que constituye la función esencial de la jurisdicción y que constituye la jurisdicción de latinoamérica la defensa de los derechos fundamentales de las personas de forma individual y de forma colectiva y entonces dejando esa esta cuestión en el quintero habría que checar que una definición aceptable que él nos da de activismo judicial podría ser la siguiente un juez activista es el que decide una cuestión jurídica de acuerdo con sus opiniones es uno de los puntos que que habría que que checar podríamos pasar a la siguiente diapositiva que ahí está cambiamos nos dice un juicio fundado de activismo no puede emitirse en abstracto sin considerar una serie de circunstancias referidas al contexto teórico y al contexto práctico del juez ¿a qué se refiere con esto? cuando hablamos del contexto teórico lo que quiere decir es que la calificación como activista de una cierta conducta judicial va a variar mucho de acuerdo con quien emite el juicio o quien lo haga siempre por lo general va a estar en las concepciones y los límites jurídicos de la persona del juez o de la sala que esté resolviendo por ejemplo si hablamos de una posición más o menos formalista del derecho que niega a los jueces es el poder legítimo de crear derecho como en el caso del garantismo de Ferraioli ese sería uno o cuando hablamos por ejemplo de una perspectiva pospositivista es decir teóricos o jueces o una sala que va a estar posicionada en esta teoría pospositivista donde precisamente tenemos a Duarte como uno de los autores en el que los límites del derecho y de la jurisdicción son concebidos de manera mucho más amplia ¿a qué nos referimos con eso? cuando el espacio que queda para que el activismo sea mayor cuanto más estrecha será la cuestión del formalismo en el derecho es decir si el activismo nos permite una cuestión muy estrecha como en el caso de lo que es con Dworky pues entonces nos abocaremos más a lo que la norma nos está mencionando es decir a un objetivismo moral con ciertos límites pero si es mucho mayor o permite una cuestión muy amplia como en el caso del garantismo de Luigi Ferraioli entonces lo que sucede es precisamente que se puede generar un activismo judicial ¿por qué se puede generar un activismo judicial? bueno precisamente porque los jueces realizan una interpretación más amplia que precisamente les está permitiendo ese garantismo entonces si el activismo se caracteriza por ver en el derecho únicamente una cuestión valorativa es decir tenemos que realizar una protección de los derechos fundamentales a capa y espada entonces lo que estamos haciendo es dejar de lado la práctica autoritativa ¿qué sucede con esto? bueno no estamos dejando o estamos saltándonos las reglas y las lo que es la cuestión de imperio de ley que también juega un par por algo existen las normas también por algo existen esas reglas límites ¿no? y entonces lo que se va a generar es una desviación que va a consistir en prescindir de los medios y de las formas que se deben tomar en cuenta para poder realizar esa interpretación conforme a derecha ¿podríamos cambiar de diapositiva por favor? aquí nos menciona en el caso concreto pues el juez ojo que es diferente hacia legislador es decir que asume la existencia de límites no es por ello un juez formalista es decir no estamos hablando de un juez positivista sino el que trata de encontrar un equilibrio adecuado entre las exigencias y las necesidades que se tienen que satisfacer conforme a los fines y valores que caracterizan el derecho del estado constitucional ojo del estado constitucional de derechos ¿ok? entonces hay que tomar esta parte en cuenta es el juez justo no justiciero activo no activista y que asume como ideal regulativo de su función el logro de la justicia a través del derecho aunque a veces eso va a suponer aceptar que en ocasiones el derecho no permite alcanzar la justicia es por ello que la conducta conforme o anómica de los jueces suele producir pesar y desasosiego en muchas ocasiones la profesión de juez no puede ser una profesión cómoda porque el sistema judicial y el sistema jurídico en lo general forman parte del entero sistema social y este último por lo general no se trata de un sistema justo la existencia de una tensión entre cumplir con el derecho y realizar la justicia siempre es ineliminable no puede resolverse negando uno de estos dos polos ojo no siempre vamos a lograr que exista una única respuesta correcta sino que siempre tendremos varias respuestas y tendremos que abocarnos a la que más se apega a las cuestiones de justicia pero eso no quiere decir que al cien por ciento se podrá lograr esta cuestión de justicia y nos menciona también por último que quizá la manera más obvia de contestar a la pregunta que veíamos al principio consiste en recordar que precisamente la autoridad práctica reconoce que precisamente nuestro juicio se debe superitar precisamente a no invadir esferas competenciales es decir a respetar lo que es la delimitación en el ámbito de la autoridad porque si nos saltamos esta parte entonces estamos generando otros roces y otros otros choques con otras esferas competenciales como lo puede ser en nuestro caso el poder legislativo o el poder ejecutivo y por último habría que agregar dos razones más si se quiere subordinadas a lo que hemos visto para oponernos al activismo judicial una de ellas es que la corrección la justicia de una decisión ha de verse no de manera aislada sino tomando en consideración todos los efectos que la misma pueda acarrear es decir la sentencia o la resolución que se esté dando habría que ver cuáles son que van a ser los alcances y entre otras cosas por razones institucionales la judicatura no dispone de medios para efectuar un control de esas consecuencias es decir analizar qué consecuencias al final tendrá también ese dictado de esa resolución ok nos da por último esta pregunta que es las razones para no ser activistas porque un juez no debe tomar una determinada decisión si él piensa que esa es la más justa bueno pues precisamente por lo que acabamos de ver precisamente por esas cuestiones hay que tomar en consideración el no roce de invadir las esferas hay que tomar en consideración cuáles van a ser los alcances de esa resolución que se dé y por último tomar también en cuenta que la judicatura no tendrá los medios disponibles para efectuar ese control de consecuencias debido a que existirá pues un desborde de las cuestiones de derecho esto si pasamos a la siguiente diapositiva veremos esto último que se comentó es la pregunta que les menciono después los tres puntos que vimos si pasamos por favor que son las otras cuestiones y pues esto sería sería todo quedo pendiente de sus preguntas de sus dudas sobre esta 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 sentencia muy interesante la sentencia que nos acaba de compartir doctora no sé si alguno de los alumnos creo que por aquí levantó la mano Jair Victoria adelante por favor tienes el uso de la voz muchas gracias buenas buenas tardes pues primeramente muchas gracias por la ponencia doctora felicidades y pues la verdad es que lo ha hecho muy bien pero yo quisiera hacer un comentario bueno en México formamos parte del pacto de San José y en México no encuentro regulado como tal eutanasia tenemos lo que es la voluntad anticipada que consiste en que en que la persona pueda someterse o no a un tratamiento que prolongue su vida esto acude bueno esto atiende a la dignidad humana pero pues hablando de la dignidad humana prácticamente es un ciclo la dignidad humana pues debería de abarcar totalmente no parcialmente es decir desde que se nace hasta que se muere por lo que yo digo que que la muerte digna también debería de ser contemplada dentro de la dignidad por lo que pues México debería de regular esta situación no sé cómo cómo podría hacerse o cuál sería su opinión doctora pues creo que hay algún proyecto si no me falla en en las cámaras sobre esa parte de la muerte digna la realidad es lo desconozco lo desconozco habría que revisar pero pues ya tenemos el antecedente de otros países ¿no? como Colombia incluso Perú apenas me parece que ya se optó por esta cuestión yo no estoy en contra de que de que precisamente la muerte digna se vea como un derecho autónomo tan como lo menciona incluso la la colombiana sino también forma como tú lo mencionas como parte de un ciclo y una necesidad ¿no? porque pues se ve el sufrimiento de personas que están en cuestiones de enfermedades terminales que podrían apelar a esta a esta cuestión de muerte digna ¿no? yo si lo veo necesario el problema aquí es sería que el legislador en realidad tome en consideración de qué manera va a realizar estos protocolos de salud en qué casos va a proceder esta cuestión de muerte digna si únicamente serán enfermedades terminales si será como sucede en otros países de primer mundo donde no puede acudir a la muerte digna no solamente en casos de enfermedades terminales sino por una decisión como lo mencionan aquí autónoma de decir bueno yo ya no quiero seguir con mi vida y pues mi vida es mi es mi voluntad es mi dignidad y entonces pues yo ya no quiero contar a pesar de que no no tenga yo alguna enfermedad terminal toda esta cuestión creo que el legislador mexicano la tiene que analizar a detalle lo tiene que checar en yo creo que en foros multidisciplinarios transdisciplinarios me atrevería a decir porque no solamente va a incluir a juristas va a incluir psicólogos psiquiatras médicos o sea va a requerir de un trabajo fuerte para poder realizar en realidad un proyecto que en realidad respete la cuestión de muerte digna en realidad pues realice una postura de que considera como muerte digna en realidad hablar de si es parte del derecho a la vida o es una cuestión autónoma o sea es una cuestión que no es simple como lo mencionan incluso en la sentencia que necesita de esta parte porque dicen como la mayoría de las leyes están hechas al vapor y copiamos la de Colombia y copiamos la holandesa y copiamos la de otro país pues nos vamos a quedar por las cuestiones culturales desafortunadamente cortos hay que tomar que las cuestiones culturales mexicanas pues son muy van a tener un tinte fuerte en este punto las cuestiones religiosas las cuestiones sociales van a formar un tinte en ese momento pero aventurarnos a realizar un protocolo aún en este país donde hablemos de muerte digna cuando no se trate de cuestiones terminales por la cuestión religiosa que es muy que está dejando culturas entonces es pasión pero con mal al contrario una necesidad una necesidad que pues muchas personas encuentran en estos sufrimientos pues creo que al menos en ese punto podrían ya acceder a pues a morir de forma digna y no tener que pasar pues lo que sucedió con esta con esta persona ¿no? que fue la señora Julia que al final pues terminó muriendo pues totalmente de una forma que yo creo que a ninguno se lo desearía gracias no sé si tengan alguna pregunta muchas gracias doctora por su respuesta igual en facebook nos hicieron unos comentarios el licenciado benjamín mal dice que es un interesante tema nos manda saludos a todos y a todas y de igual manera expone que el ser humano debe tener un derecho a morir con dignidad igual ahorita escuchando pues su punto de vista que usted consideraría entonces que los legisladores ya deberían de estar trabajando en este tema y también me surge la duda aquí como entraría lo de la objeción de conciencia que me parece que en la sentencia también hablaba un poco de ello o sea hablaba de que tienen 24 horas para oponerse pero que pasaría bueno pues la objeción de conciencia si perdón ok se cortó un poco la pregunta se cortó entonces bueno respecto a la objeción de conciencia pues todo médico hace un juramento entonces pues nosotros oponemos a que el médico como sucede en el caso del aborto no no está pues cortando si se está cortando un poco creo que es su conexión a ver no sé si ahí me escuchan ¿me escuchan mejor? si ya mucho mejor bueno la cuestión de objeción de conciencia pues es es una cuestión individual es una cuestión moralista individual por así llamarla entonces pues si el médico se opone como lo mencionaba bueno ellos dan un término pero pues el médico puede no estar de acuerdo con aplicarla porque pues ellos hicieron un juramento en el que tienen que procurar la vida y para ellos tal vez la cuestión de la muerte digna no forma parte del ciclo de la vida entonces pues no podemos oponernos a que a que ellos este pues ellos si me escuchan si doctora ya se lo escucho bien a que si si a que ellos precisamente pues continúen con esta parte ¿no? entonces en esa cuestión pues se debe de respetar se debe de respetar lo que los médicos decidan eso no se contrapone con el derecho a la muerte digna de las personas que decidan pues precisamente este acudir a ella ¿no? acudir a ella para pues en el caso de una enfermedad terminal que es el caso concreto en el que se analiza esta sentencia pues puedan acudir a esta a esta forma de evitar estos estos dolores o estos sufrimientos que ellos mantienen ¿no? ok por ahí creo que también hay otras preguntas ajá o sea entonces se garantiza por así decirlo ¿no? o sea con este término de 24 horas para que tienen para oponerse o sea en ese en esa temporalidad tendrían que buscar a algún otro médico que no optara por la objeción de conciencia para poder pues llevar a cabo este derecho ¿no? bueno ese es el término que da la que es el tema que el otro tema de la de esta sentencia ese es el término que que pone la sentencia ¿no? pero ahí habría que tener cuidado porque creo que se está rozando como lo mencioné se trata a mi parecer de una sentencia activista de activismo judicial porque empieza el el la sala a a tomar atribuciones que no le corresponden ¿no? a decirle mira vas a tus 24 horas entonces le va a competir al ministerio de salud en su momento ¿no? no sé si son 24 horas o si cuando ellos se reúnan decidirán que no 24 horas sino que a lo mejor necesitan tres días o sea es una cuestión que 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 para mi parecer es es este rebasada rebasada por por la por la sala y rebasada al momento también de decirle al al a lo que es este pues el legislador colombiano ¿no? tienen 30 días para para hacer esta cuestión o si no pues casi casi le dije si no pues ya vemos que hacemos ¿no? entonces toda esa parte hay que tomarla en consideración también porque si es cierto tiene un buen contenido en fundamento también hay un contenido que a mi parecer es rebasado es rebasado y cae en esta parte que veíamos al final que nos menciona Manuela Tienza sobre activismo perfecto pues muchas gracias doctora no sé si alguien tenga alguna otra pregunta por acá alguna de las que pusieron unas que están vi que creo que pusieron una pregunta en el chat voy a subirla igual no sé por qué razón no puedo verlo pero a ver en el chat dice yo tengo una pregunta Rojas Jiménez a Dair dice si un individuo desea hacer uso de la eutanasia pero al no ser legal en su país de origen decide viajar al extranjero ¿podrá hacer uso de esta en el país extranjero y no habrá repercusión legal en su país de origen? pues eso dependerá de derecho internacional ¿no? supongo que si la legislación del país extranjero le permite a los extranjeros poder acceder a esta cuestión de la eutanasia pues no creo que haya ningún inconveniente ¿no? pero si a lo mejor la legislación del país extranjero solamente lo permite a los nacionales pues entonces en ese caso ya dependerá del sistema jurídico al que nos encontremos ¿no? a lo mejor el sistema jurídico ahí le permite a los extranjeros con ciertos requisitos y ciertas pruebas poder acceder creo que en algún momento por ahí visualizó alguna película donde precisamente un chico que estaba enfermo acude a un país donde está permitida la eutanasia cumple con los requisitos y y se aplica la eutanasia ¿no? pero les digo eso dependerá del país al que ustedes se dirijan para poder pues aplicar esta cuestión de eutanasia ¿no? ok perfecto muchas gracias no sé si quedó contestada tu duda Adair muy bien en dado caso si alguien más tiene alguna duda por favor ¿alguna pregunta? bueno en facebook nos preguntan que si ya hay algo sobre el tema yo quiero pensar que se refiere a México en México lo desconozco yo recuerdo que si había algún proyecto por ahí parado que quedó sobre cuestiones de muerte digna pero me parece porque en algún momento quise trabajar un proyecto de tesis con algún alumno y él me mencionaba que ya aparecían algunos proyectos pero parece que están detenidos hasta la fecha no se ha escuchado como que nada de esta parte no se ha escuchado más de cuestiones de otras cosas como lo del aborto que ahorita está como lo de la marihuana tal vez sea como la escalinata para poder pasar a este tercer punto porque recordemos que en otros países primero se se acredita la cuestión de despenalizar el aborto y después de despenalizar el aborto ya viene el salto hacia cuestiones de eutanasia muerte digna y después ya saltan a otros temas ya en otros países de primer mundo donde ya es permitido pues prescindir de nuestra vida en cualquier momento sin necesidad de ninguna pregunta o ninguna opresión ok y estoy viendo que igual sigue contestando aquí en facebook y nos dice que la pregunta iba a dirigir a más hacia si había ya algo que estableciera la corte interamericana lo desconozco la realidad es que no no sé si si tenga algo la corte interamericana yo supongo que sí yo supongo que sí debe haber algo sobre sobre esta parte pero pues habría que como siempre hay como buenos mexicanos hay que esperar a que exista esa coerción como sucedió en el 2011 para traer los derechos humanos a la a posibilizarlos y poner derechos fundamentales entonces no dudemos en esperar a que en algún momento nos nos empiecen a presionar porque ya hay casos sudamericanos donde ya existe esta parte no no dudemos en que en que esto suceda y en que debe de existir yo supongo que el antecedente claro muchísimas gracias doctora no sé si alguien aquí en el foro tenga alguna otra pregunta sino pues ya estaríamos finalizando con la sesión bueno por acá nos pregunta Carlos Apolo dice por supuesto que este tema de la eutanasia tiene que ver por un tema religioso en México todo ser humano debe morir de manera digna el contexto social cultural tiene un papel importante en lo permitido para cada país gracias muy bien si alguien más tiene alguna duda alguna pregunta algo que aportar bueno bueno si no igual ya estamos excediendo un poco del tiempo de esta sesión doctora muchísimas gracias por todos sus aportes ha sido de verdad un privilegio escucharla es muy muy grato la verdad tener estas lecturas y estos análisis de las sentencias y pues bueno a nombre del doctor Ricardo Tapia y a nombre del doctor Oliva le vamos a entregar un reconocimiento entonces si me permiten compartir pantalla por favor muchas gracias licenciada bueno la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales otorgan el presente reconocimiento a la doctora Bárbara Edith Orihuela Rosas por su valiosa participación como ponente en el taller de análisis de sentencias con el tema reflexiones sobre el activismo judicial en referencia a una resolución colombiana impartida de manera virtual este 24 de septiembre del 2021 en Cuernavaca Morelos por una humanidad culta una universidad de excelencia y firma el doctor Oliva Gómez y el doctor Ricardo Tapia Vega y bueno ahorita como estamos en la modalidad de línea también aquí se adjuntan pues sus firmas electrónicas muchas gracias pues agradezco mucho pues bueno si alguien tiene alguna otra duda alguna cuestión pues me pueden contactar por correo para seguir platicando sobre el tema el correo es barbara.riguela arroba guain.mx me quedan sus órdenes agradezco el espacio que me permiten para poder platicar sobre esta temática creo que aún así nos quedó un poquito corto la parte de platicar sobre el activismo que también es una cuestión medular por eso mismo es que queda abierta a sus comentarios a sus dudas a través del correo y pues agradecer nuevamente al doctor Ricardo Tapia al doctor Oliva por el espacio que me permiten y a la licenciada Mónica por sus amables atenciones muchas gracias muchas gracias a usted doctora si quiere en el chat podemos escribir su correo electrónico me lo podría declarar si es barbara.riguela arroba guain.mx ok perfecto entonces ya lo tenemos por ahí creo que no lo puedo adjuntar pero si no de todas maneras lo adjuntamos en el correo del clave y ya para que alguno de nuestros compañeros o compañeras que tengan mayor interés en el tema la puedan contactar e incluso pues iniciar algo si muchas gracias sin más yo creo que sería todo agradeciéndole de verdad su tiempo y pues muchas gracias por haber asistido a este taller gracias a todos y a todos los que nos pudieron acompañar el día de hoy y nos vemos para el siguiente mes igual para otro taller de análisis de sentencia esto sería todo y muchas gracias gracias hasta luego hasta luego doctora gracias gracias Gracias.